Estados Unidos fue el último destino. Estados Unidos fue el último destino. Y como bien decías vos recién, ¿quién nos soñó de chiquito al menos ir a los parques de Disney? ¿Quién nos soñó? Porque estamos, por lo que vemos y por lo que nos ofrecen en las plataformas digitales desde chiquito ver tanto Disney. Entonces, como decías vos bien recién, es un sueño que yo tenía de chico y dije, bueno, en algún momento lo voy a concretar. Y lo pude hacer, llegado casi ya pisando los 40. Y yo decía, ir a Disney solo, porque yo viajo mucho solo, ir a Disney solo, ¿será buena idea? Y la verdad que sí. Hablando con gente antes, como que yo no me imagino en un parque de Disney solo. Solo. Con amigos, con familia, pensando a lo mejor Disney con los hijos. Digo, pero solo y realmente valió la pena porque es maravilloso. Es cumplir un sueño. O sea, que no defraudan absolutamente nada de esa decisión de ir solo a Disney. No, no, para nada. Y como primer consejo en esta entrevista, decirte, bueno, si alguien está pensando en ir a Disney, después hablemos de otros destinos como son Nueva York y Miami, que son destinos que si uno va solo, indudablemente la va a pasar bien. Pero ir a Disney solo, yo creo que es una muy buena opción. Muy buena opción. Y tiene también sus beneficios. ¿Cómo cuáles? Es que en la mayoría de los parques hay colas que se llaman single rider, que vendrían a ser para aquellas personas que están solos, quieren hacer la cola solo al juego y subir no solo a la atracción, sino acompañado con gente que uno no conoce. Porque si uno va con familia, con amigos, al carrito o al lugar donde uno ocupe, digamos, el juego, quiere ir con quien va. Bueno, están estas colas pensadas especialmente para aquellos que viajan solo y subís mucho más rápido, porque el gran problema que tienen hoy los parques de diversiones son las colas de 40, 60 y hasta 120 minutos de espera. Qué locura. Que es mucho tiempo el que se pierde. Sí. Pero ¿cuánto tiempo estás vos en el parque? ¿Puede estar todo el día? Sí, sí, sí. ¿Tenés una hora de entrada y una hora de salida? Tenés una hora de entrada y una hora de salida, por supuesto. Yo llegaba a los parques ocho y media y nueve menos cuarto de la mañana, porque abrían la entrada a las nueve. Pero el problema es que una hora antes está abierto para la gente que para dentro de los parques. Sí, eso lo dijiste en una historia. Y eso hace que los juegos ya se llenen. Uno entraba a las nueve de la mañana y ya tenía juegos con demoras de una hora, una hora y veinte. ¿Y ahí te va marcando el tiempo de demora? Sí. Vos tenés una aplicación, bajás una aplicación, que eso es muy útil, porque vos vas viendo en tiempo real cuánta demora tenés en cada juego. y podés ir entonces haciendo tu itinerario. Bueno, abrís el teléfono y decís, bueno, este juego tiene veinte minutos, me voy acá. Este juego que tenía ciento veinte, bajó cuarenta, me voy a este. Te vas organizando. Te vas organizando y vas viendo de acuerdo a los tiempos. Y en el caso de que estés solo, tendrías que hacer esta cola de single rider para agilizar un poco el tiempo. Yo hay juegos que he subido dos o tres veces a ida porque no había cola y después ya me iba para otro. O sea que, bueno, sin lugar a dudas que es un mundo aparte, Disney está todo pensado, diagramado, estudiado, de pe a pa, es así. No son los juegos. Yo digo, estar en Disney no es montaña rusa o no es simuladores, que realmente lo vale, porque es hermosa la experiencia de hacer los juegos, sino que es estar caminando en esas callecitas viendo cada detalle de los negocios, la vestimenta, los personajes, los cierres del día, que son espectaculares, con fuegos artificiales, con luces. Bueno, es realmente otro mundo. Y yo creo que al menos una vez en la vida tener la oportunidad de vivir esta experiencia realmente vale la pena, sin importar la edad que tengas. Claro. Sin importar. Todos somos iguales. y yo creo que uno, primero que siendo un poco más grande lo disfruta mucho más, porque si van niños muy chiquitos hay ciertos juegos, ciertas cosas que no podés hacer. Y segundo que siendo grande, a mí me pasó que siento que me di la oportunidad de volver a conectar con ese niño que en algún momento fui. Y, bueno, vivir experiencias que a mí me ayudaron a profundizar en algunos temas que uno va transitando en la vida y conectar con algunas cosas que uno quisiera volver ahí como a volver a conectar. A reflotar eso, ¿no? Que es tan importante. La alegría, digamos. Esa foto que estoy viendo ahí en pantalla con el Capitán América. Yo hace muchos años que me quería comprar una remera del Capitán América y que acá no la encontraba. Y, bueno, caminando un poco ahí me encontré con la remera, la compré y, bueno, en ciertos momentos del día los personajes salen a la calle y uno puede charlar un poco con ellos y sacarse la foto. Y yo decía en su momento y estando ahí me sacaré una foto, hablaré con él porque digo, hombre, 40 años. Y yo digo, bueno, me voy a dar la oportunidad de charlar con él, de volver a conectar con ese niño y de, sin prejuicios y sin tabúes, decir, bueno, me saco la fotito, la subo y comparto esta alegría que estoy viviendo que no lo pude hacer al chico y lo hago de grande y lo disfruto un montón. Nico, hablando de eso, bueno, una de tus historias, yo veo las imágenes y las fotos siempre la sonrisa de oreja a oreja y lo remarcaste en una de tus historias. No paraste de sonreír. Yo creo que todos los viajes te dan algo y si yo, si vamos para atrás en estos años, te podría decir con qué me vine de cada viaje y algunos viajes me han marcado y mucho y no siempre el viaje te tiene que dar alegría porque yo he vivido viajes y destinos donde la alegría no ha sido lo principal del viaje. En este caso, sí. Digo, yo creo, en este caso, especialmente Disney, pero también Nueva York, la ciudad de Nueva York, me ha hecho muy feliz, me ha dado mucha alegría he vivido los días, he transitado los días con mucha sonrisa porque las cosas que el destino te ofrece te generan esa emoción. Y bueno, lo he transitado así y muy bien. Fuera de cámara y del aire me decías que pudiste descubrir Europa, el sudeste asiático, estuviste en la India también y demás. Cada uno de esos días que sin lugar a dudas, como estabas diciendo, te ha dejado algo. Pero ir a Estados Unidos es otra cosa en diferentes aspectos, desde lo cultural, desde lo económico, etcétera, etcétera. La sociedad misma también es como que está enfocada a ir a Nueva York, ir a Miami, es otra dinámica. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, Europa en diferencia con Estados Unidos? Bien, sí, principalmente Estados Unidos es un destino caro, como primera cosa que te podría decir, que llegar no tanto porque se pueden conseguir pasajes medianamente económicos, incluso más económicos que Europa, por una cuestión de distancia, pero en cuanto a hospedajes y atracciones que uno sí o sí tiene que hacer, es un destino caro. Y en la comida uno lo puede pilotear porque, bueno, yo subí un video, un reel, en mi historia encontré un McDonald's gracias a un dato que tenía que yo cené todas las noches en ese McDonald's por 5 dólares. ¿Toda la noche por 5 dólares? Tenía una hamburguesa, unos nuggets, una hueva frita y una gaseosa. No era la comida más nutritiva, pero yo por 5 dólares en pleno Times Square, al frente de Times Square, yo cenaba. Si no, ¿cuánto tendrías que haber pagado? Y 15. 15 dólares. 12, 15 dólares. Eso era muy económico. Por eso, en tema comida no se puede ahorrar, pero en hospedaje yo pagaba en un hostel con una habitación compartida de 6 y pagaba unos 65 dólares por noche, que es un número bastante alto y después en Orlando pagaba unos 80, 90, pero porque era un hotel porque no había hostel en Orlando. ¿No hay hostel? No. En Orlando hay uno que encontré con una puntuación ahí medio floja, pero estaba muy lejos de los parques. Entonces decidí hospedarme en un hotel. Y en Miami sí, en Miami sí hay opciones más económicas. Ese es el hostel que están viendo aquí. Ese es el hostel en Nueva York que es maravilloso. Qué lindo. Ese es un hostel hermoso. Pero bueno, es un destino caro. Otra cosa que podemos decir de Estados Unidos que... Perdón, en relación a los hostels que pagaste y con los de Europa, ¿qué diferencia de precio tenemos? Podemos tener una diferencia de unos 15, 20, 30 dólares por noche. Ah, es demasiado, mucha diferencia. es mucha diferencia. En Europa se pueden conseguir hostels mucho más baratos. Y después hay atracciones como esa que están viendo que fui a ver el Rey León del teatro. Ahí tenés que hablar una entrada básica de 120 dólares para ir a ver el Rey León. que te hace dudar y te hace dudar mucho ir o no ir. Pero si yo tuviese que recomendar te diría que sí. Porque yo nunca en la vida había visto una obra de teatro de esa calidad. ¿Eso dónde fue? Eso fue en Nueva York. ¿En qué teatro? No me acuerdo el nombre del teatro. En realidad creo que tiene como un teatro propio. Si vos pones en el Google Rey León te manda directamente ahí y es una cosa que no se puede creer. Y fui a ver otra obra de teatro que es Moulin Rouge en el Broadway. Un clásico. un teatro clásico que hace años que está y esa la paga y 90 dólares también la entrada más barata. Bueno, pero estamos hablando de un teatro de primer nivel, ¿no? Sí. Yo creo que el que conoce y el que sabe dice que uno no va a ver ese tipo de producciones en otro lado. Entonces, bueno, yo creo que un poco la dinámica de Siempre a Bordo es esta. Ahí está, ahí está Moulin Rouge. Si uno puede ahorrar en otras cosas como es en comida, transporte y algunos otros tips que uno puede tener en cuenta como dormir en un hostel en vez de un hotel para ahorrarse un poco de dinero y gastarlo en esto vale la pena porque esto uno no lo puede hacer acá. De último, yo después vine acá me como un asado me como un pollo no compensas de algo. Lo compenso pero lo que uno puede hacer fuera que no puede hacer dentro de su país me parece que vale la pena hacer. Vale la pena hacer. Y en cuanto a las diferencias de esto que vos me decías Nachi de preguntar con respecto a Europa a mí me pasó algo muy particular en Estados Unidos que algo que uno siempre escucha y repetidas veces en los viajes en un país europeo o en la India o en el sudeste ascético es la historia y la religión. La historia y la religión las ruinas es algo como muy propio de esos países. Acá no hay nada. Nada. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no hay nada salvo algo muy fuerte y muy emocionante que recomiendo por supuesto visitar en Estados Unidos que es el Memorial que es el museo del atentado a las Torres Gemelas que es en el mismo lugar donde están las Torres Gemelas me pongo el micrófono más arriba. Ahí vamos. En el mismo lugar donde estaban las Torres Gemelas que bueno ahí sí hay algo de historia y es un museo interactivo que recomiendo hacer con un audio guía que sale solamente 10 dólares y que es maravilloso. Debe ser un lugar muy sentido cuando uno llega ahí se le viene todo a la cabeza. Sí, sí, sí. Además que está muy bien hecho Robert De Niro es el que te va guiando en el audio guía y realmente te hace emocionar y llorar porque son diferentes lugares que uno va pasando y bueno es maravilloso. Me imagino que más de una cosa te debe haber sorprendido paso a paso de donde vos ibas transitando pero ¿qué es lo que más te sorprendió de decir wow esto es es real? Rascacielos estar a 500 bueno así y así y para abajo porque hay que subir ¿subiste en uno? Subí a cuatro ¿dijiste no? Ah, no si subiste en uno y dijiste no ¿a qué no lo voy a subir? ¿por qué? Lo que pasa es que hay muchos uno tiene que elegir o si quiere subir a todos sube a todos pero bueno tiene que pagarlo pasa que cuando uno sube a uno y sube a otro y a un tercero las vistas desde arriba son similares pero la diferencia es que ya no es más subir un rascacielos sino que te venden una experiencia y uno ya desde que está dentro del ascensor ascensor todo pantalla techo paredes te empiezan a contar la historia del rascacielos ya cuando uno va subiendo que a lo mejor en 60 segundos ya subís hasta el piso 100 120 pero ahí vos ya vas entendiendo un poco de qué se trata el edificio y allá arriba algunos tienen unas experiencias muy bonitas de espejos de vidrios de estas pelotas plateadas que vuelan ahí estoy arriba de uno de los rascacielos ¿de este? son dos distintos ah dos distintos sí porque veo que uno subió a la tardecita ese es el memorial ahí a la derecha en el medio estoy en el summit que es un edificio muy muy conocido medio nuevo y en el último estoy en el top of the rock que fui a la tardecita porque ¿qué se recomienda? ir a uno a la mañana para ver el amanecer uno a lo mejor a la tarde para estar más ahí relajado y a la noche para ver todo eso incandescente sí sí y está una locura una locura y está muy muy alto hay uno de los edificios que a lo mejor después vemos pasar el videíto el edge se llama es medio nuevo también el edificio que tiene un piso de vidrio donde uno puede caminar creo que sigue después de eso tiene un balconcito lo filmé desde abajo donde uno puede caminar desde desde esa altura mirando el piso ¿sufrido de vértigo? hay gente yo no pero hay gente que no puede hacer no hay gente que se va como se tira el piso y como queda poquito ahí está ese es el edge ese es el balcón y desde ahí ahí se ve gente que está caminando ¿cuántos pisos tiene? y ese me parece que tenía 105-110 pisos a unos 450 metros de alta hay otra experiencia sí no porque cada foto tiene una historia volvemos un poquito Helio es muy cortito el video ahí te envidie pero profundamente allá arriba bueno sí pero no fue de las mejores experiencias no fue muy buena experiencia yo sabía que esos días ahí está Chris Martin ese es el summit tuve la oportunidad de ver a Coldplay pausamos ahí ahí pausamos ahí se está presentando Coldplay ahí está Chris Martin encantando fueron a presentar su último disco en la vía pública en el Rockefeller Center y uno podía ir de manera gratuita había algunos tickets que yo intenté conseguirlos eran grabatitos también pero no tuve la oportunidad de tenerlos porque era medio por sorteo igualmente te dejaban ingresar haciendo una cola yo fui a las 4 de la mañana tipo 8 y media 9 abrieron las puertas las puertas entre comillas la calle y pude ingresar y pude estar en ese sector que yo cuando llegué ahí lloré de la emoción porque digo lo cerca que tengo porque estaba a metros cruzando la calle primero estaba donde están las plantitas sentado en el cantero me saqué una foto ahí después nos sacaron de ahí nos llevaron por el fondo después pude ir más cerca muy mala organización pésima organización la cuestión que empezaron a cantar yo sabía que los tenía de espalda pero digo bueno al menos los voy a escuchar nunca se dieron vuelta el sonido estaba siempre para adelante nosotros lo que estábamos ahí no podíamos cantar porque si cantábamos los tapábamos a ellos no se escuchaba absolutamente nada entonces todo en silencio no sé cuántas personas 3, 4, 5 mil personas en silencio para tratar de escuchar un poquito la voz estaba Tini también que cantó la nueva canción We Pray y ella se escuchó un poco más lo que hablaron no se escuchó absolutamente nada tuvimos ahí una horita estaba muy direccionado el sonido muy direccionado el sonido para adelante después yo lo vi en la tele y se escuchaba perfecto el show estuvo buenísimo nosotros la verdad que no lo disfrutamos yo no lo disfruté la gente que estaba ahí conmigo como que el comentario era como diciendo bueno podrían haberlo preparado un poco mejor después me quedé con la experiencia digo bueno estuve acá la escuchamos un poquito y fue gratis si yo hubiera pagado una entrada para eso claro menos mal que no saques el ticket era gratis era cuestión de suerte bueno seguimos con la la siguiente filmina por favor acá con el maestro bueno vamos a ingresar es un museo lo que vamos a ver o que lo que es porque eso es no es un edificio ese es el summit todo espejado es todo espejado todo vidrio y espejo techo paredes piso entonces te hace sentir en un lugar como bastante particular ahí hay unas pelotitas también plateadas muy particulares que tiene un sistema de ventilación que las pelotas se van moviendo y tiene un balconcito también transparente que uno puede caminar dando la sensación que uno está caminando así como medio en el vacío ahí estás explicando creo que decís que esa experiencia es inolvidable una de las mejores que viviste de los edificios que subí es el más bonito de los edificios que subí es el si uno tuviese que elegir solamente un edificio para subir claramente sería ese y después está el observatory one world observatory que es el edificio que está al lado donde estaban las torres gemelas que es el más alto del hemisferio occidental del mundo el del oriental es el Taj Mahal el Taj Mahal el del Bulkarifa en en Dubái que estuve el año pasado no estuve este año en Dubái en el Bulkarifa y el del hemisferio occidental es este el top of the rock el one world observatory que tiene casi 600 metros 600 metros casi 600 metros allá arriba no ni ni nico que he estado por preguntarme ya estoy estoy mareado pero de tanta información que estás que estás brindando bueno Miami tiene mucho de chetura ¿no? mucho de chetura ¿cómo te sigo? me acuerdo de todo lo que vas a decir si mucho cristian dio si tiene tiene ahí un design district que es como un barrio que son ocho manzanas no más de eso que bueno recomiendan ir a pasear por ahí pero es estar un poco por fuera hay que tener la billete es que directamente no podés entrar a las casas porque tenés que tener una cita y tienen que saber que uno entra y tiene dinero para comprar no es que pueda entrar cualquiera es un poco ver ahí por fuera caminar las callecitas y nada más después tiene una parte céntrica que es linda para recorrer y yo paré en South Beach que vendría a ser la parte de la playa que que tiene un tiene sectores donde son un poco más populares donde uno se siente un poco más cómodo y después tiene muchos latinos hay muchos latinos haciendo el el trabajo más duro a lo mejor trabajando mucho en en construcción en hoteles en hostels me con hablan mucho español pero la gente que vive ahí y que y que es de ahí es gente se ve un destino muy cheto un destino un destino de gente de mucha plata mucho dinero mucho dinero a diferencia de Nueva York que hay de todo hay de todo hablamos fuera de cámara también del tema de la pobre ahí se ve perdón el One World Observatory que es el edificio más alto eso lo hicieron después de que se despeguen se cayeron las torres eso lo hicieron en el 2014 si no me equivoco y al lado bien al ladito ahí estaban las torres géneras en ese vacío en ese vacío que se ve ahí estaban las torres géneras que habían dicho que le iban a reconstruir pero yo creo que hicieron varios ese es uno de los cinco edificios que hicieron después del atentado y esa foto la saqué cuando fui a en la lancha sí en la lancha que no me sale el nombre la torre no la torre de la libertad la estatua de la libertad la estatua de la libertad cuando haces cuando haces el crucero la estatua tenés esa vista de la ciudad cuando uno dice que va a Nueva York en realidad va a un distrito de Nueva York que es Manhattan que es como la lengüita y que está dividido como en tres sectores que vendría a ser la parte baja media y alta y eso es lo que recorre claro puede pasar como se ve ahí en la foto del medio a Brooklyn que vendría a ser otro distrito y que está esa foto tan popular con el puente de fondo bueno estadios básquet fútbol americano mucho de eso ¿no? mucho ese estadio es como muy famoso el Madison Square Garden que ahí se han presentado muchos artistas bueno campañas políticas de todo que también está bueno visitar hablando de ya que nombraste la campaña política están en pleno proceso electoral allá faltan días faltan días la gente está votando y demás ¿cómo percibiste eso? no mira en Times Square justo ahí que estoy ahí estoy andando en bici en bici en bici por Times Square yo pensé que no iba a poder hacer eso me alquilé una bici para ir al Central Park porque es como lo más característico y después me dijeron ¿podés ir para Times Square si querés en bici? digamos hay bicicent de todo así que me fui para allá recorré ese día todo en bici lo que yo noté solamente es que hay en Times Square hay pantallas gigantes por todos lados y que van mostrando así como un poco las encuestas los resultados y en los hostels donde fui parando notaba que la televisión estaba siempre prendida en algún canal de noticias y como que estaban muy atentos siguiendo las elecciones bueno, los estadounidenses tienen mucho de eso de mucha participación y son fervientes tanto republicanos como demócratas a su pero al menos mi sensación fue un poco esa no más que eso como que estaban ahí pendientes pero tampoco es que se expresaban tanto bien y en cuanto a la pobreza sabemos que las grandes capitales del mundo pasa en Buenos Aires por ejemplo aquí en Argentina tienen ese índice lamentable es visible no es visible siendo turista y visitando ciertos barrios de Nueva York yo no la palpé tan de cerca porque tendría que ir hacia la periferia y uno como turista no va por cuestiones de seguridad también se ve como en otros países del mundo también se ve en el metro que hay mucha gente pidiendo mucha gente pidiendo vendiendo o durmiendo en las estaciones y en la calle algunos cartones frazadas colchones tirados con gente durmiendo y pidiendo ahí sí se ve y se ve bastante Nico ya para ir redondeando al principio dijiste que es un destino caro Estados Unidos yo decía que hay destinos para de acuerdo a lo que uno quiera gastar y esté dispuesto a gastar y en las condiciones se puede hacer este viaje tranquilamente ahorrando buscando alternativas hay que buscar a la vuelta y si alguien está interesado en visitar Estados Unidos como siempre que me escribe ahí a la página de Siempre a Bordo al perfil porque yo le puedo decir de qué manera se puede hacer con menos dinero tema pasaje por ejemplo que yo viajo con Smiles con esta plataforma de millas yo lo compré por ahí y lo terminé pagando bastante menos y después hay algunos tips digamos que podemos tener en cuenta para pagar menos y buscándole la forma yo creo que sí es posible ahorrando por supuesto y haciendo algunas cositas en los destinos para pagar un poco menos de plata yo justamente esta mañana me llegó un presupuesto los presupuestos de las de las chicas de las quinceaneras que viajan a Disney y mirando un poco mis números y mirando ese número digo bueno hay mucha diferencia entonces yo creo que sí es posible para para la persona que que tenga este sueño pendiente y esforzándose trabajando y juntando el dinero que es posible hacerlo que que no nos dejemos engañar con que con que ir a Disney es para parar en los parques y que tiene que ser algo que pensión completa y con el vasito que vas al parque y podés tomar bebida delimitada en todo el parque yo iba con mi sanguichito de miga que compraba en supermercado el pan lactal y con algo que sacaba el desayuno en el hotel y me armaba los sanguichitos yo llegaba a comer sanguichitos de tomate yo llegaba a comer tomate y queso jamón queso y tomate de acuerdo a lo que tenía ese día me iba siempre con el pan lactal en la mochila y iba comprando el fiambre o la verdura en los mercaditos sin mayonesa porque la mayonesa es en bonia fea y esa era esa era mi comida de día y a los parques uno puede entrar con lo que quiera yo no compré solamente un día compré un bocadito de no sé que lo que era de una comida típica de Alemania que salía cuatro dólares que lo quise probar pero si no agua porque en los parques hay agua por todos lados en todo el país hay agua potable están las maquinitas a ese video no lo puse entonces yo no compraba nada y después de sanguichitos entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer para ahorrar dinero y disfrutar lo que realmente vale la pena y lo que uno no puede hacer en otro lado porque la entrada a los parques por ejemplo hay que hablar de unos 140 150 dólares por día de entrada que es muy caro pero no se puede negociar si uno lo puede negociar con otras cosas pero vale la pena totalmente al menos una vez en la vida visitar esos parques y visitar la ciudad de Nueva York que es como la capital del mundo me parece que es súper súper recomendable vos dijiste algo a los 40 años yo no me imaginaba llegar a Disney y cumplir ese sueño hace poquitos días en pleno tornado huracán Jimena Varón llegó a su mamá que su sueño era conocer Disney imagínate y bueno yo creo que la vida está marcada para que vayan sucediendo las cosas exactamente y yo siempre le digo a mis alumnos cuando hablamos de esto a veces estamos en una sociedad donde uno dice bueno uno hay que decretarlo y hay que soñarlo y si lo soñas fuerte fuerte lo vas a cumplir bueno los sueños están para trabajar en ellos digamos hay que soñar y en grande pero también hay que trabajar y hay que hay que ver de qué forma uno puede concretarlo y bueno así sí es posible Nico como siempre un placer hablar con vos estando acá estando en el mundo siempre estás predispuesto a enseñarnos y abrirnos también la mente y siempre hablarnos con esa claridad y darnos ese empujón a seguir soñando estamos hablando de viajes pero los sueños son infinitos en la vida de todas las personas así que lo mejor para vos y lo que venga siempre a bordo gracias Nachi y como siempre digo siempre a bordo no es vivir viajando sino que tener siempre un viaje pendiente ahí a realizar con el viaje lo que te arrues es lo que te arrues y ahora